¡Monta que te queda! ¡Ay, mira Pedrito! ¡Ay, Pedrito viejo! Tan viejo que está ya, que tendría que estar con los pies en alto con una vieja que te esté rascando los huevos, ¿verdad, Pedrito? Y tienes que salir a lucharte el pan nuestro de cada día Dije a una vieja que le rasque los huevos no que le dé cintura por favor, y aparte no es vieja, no sabemos realmente dónde están y qué está haciendo, porque desde que rompimos relaciones con ella ni en las misas espirituales baja ese espíritu, pero ¡Ay, no! La otra también, ¡Ay, pero por favor! ¡Ay, pero por favor! Todas estas fotos del recuerdo, bueno Pedrito vas a tener que llamar a Cayo Saitía a ver si te mandan un combo de comida o algo miren para acá Pedrito Camacho digo Pedrito Calvo ¡Ay, Pedrito Camacho es otro! ¿Quién es Pedrito Camacho? Es cantante, ¿no? el chiquitico ¿El de qué? ¡Ah, ya, ya, ya! Bueno, Pedrito Calvo miren a Pedrito Calvo disfrazado de mariachi Dice que se está dedicando a dar serenatas Míralo ahí, míralo ahí interpretando una de de la de la mochila azul le pidieron ahí ¡Ay, caballero! Pero tú sabes lo que es ser salsero rostro de no sé qué el cantante insignia de no sé qué el amiguito de Raúl el que el que le cantaba al comité central y de pronto terminar vestido de mariachi haciéndole serenata al que te contrate mira atrás los mariachis mira mira los mariachis atrás ¡Ay, pero señores! ¡Pero por favor! ¿Pero y esto es aquí o en Cuba? ¿Eso es en Cuba? ¡Sandy! Oye, porque las casas parece que los están contratando las Mipime las están contratando la gente de dinero dice las alturas de Montserrat en Matanza sigue siendo un lugar privilegiado de obligatoria visita de políticos intelectuales académicos y artistas en esta ocasión recibimos a Pedrito Calvo un ícono de la música mexicana a no popular cubana que de conjunto con el mariachi los coyotes ¿Ah? los coyotes por Nicaragua seleccionaron nuestras locaciones para la grabación del nuevo video clip musical ah está bien está bien no es que anda dando serenata es que va a ser el crossover a la música regional mexicana dice que su nuevo álbum se va a llamar Jenny Vive ay caballero que 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 alegría me da verlos verlos así chapoletear en su propia mierda díganme que no es regocijante díganme que no te no te no te llena el alma y la vida verlos allí mordiendo su propia miseria